Esta prestigiosa casa de estudios ha graduado alrededor de 550 odontólogos con alto nivel de desempeño como resultado de los planes de estudios diseñados en base a referentes internacionales, experiencia que hoy permite ampliar la oferta académica con nuevas especialidades. Esos programas son cuatro, periodoncia e implantología, ortodoncia y ortopedia maxilar, endodoncia y rehabilitación oral avanzada. Para ello se construye un nuevo complejo que contará con los elementos necesarios para garantizar un aprendizaje con los más altos estándares de calidad. Para poder ofrecer estos programas y seguir creciendo, la universidad se planteó la construcción de un nuevo edificio de alrededor de 2.200 metros cuadrados con todas las condiciones para poder enfrentar el COVID-19 y otro tipo de infecciones y para obviamente desarrollar mejor los programas y garantizar el aprendizaje con nuevo equipamiento y tecnología moderna. Los planes de estudios de dichas especialidades serán desarrollados por docentes experimentados en la rama odontológica, con larga experiencia en el ejercicio profesional, compromiso y vocación por la academia. Normalmente los nicaragüenses hace mucho tiempo y lo siguen haciendo, buscaban mucho México, Colombia. Hoy día definitivamente es una alternativa súper importante, interesante para ellos, porque obviamente pueden hacerlo con todas las ventajas que tenemos, con todo lo que hemos hablado de profesionales excelentes que van a desarrollar los programas, con un edificio con todas las condiciones, con todo el equipamiento. El cupo máximo será de 10 estudiantes por cada uno de los cuatro programas de especialidades bajo el sistema de matrícula anual, informaron en la Universidad Americana. Con imágenes de Héctor Bonilla, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.